Música Buenas tardes, tenemos con nosotros aquí al doctor Marcel Cufrié, creador del método hipopresivo. Buenas tardes Marcel. Buenas tardes. ¿Podría contarnos en qué se inspiró o cómo se le ocurrió esta nueva forma de hacer gimnasia o abdominales? Bueno, al inicio trabajé en un hospital universitario de Bruselas para tratar e investigar incontinencia de esfuerzo en la mujer y descenso de órganos pelvianos en la mujer. Bueno, y he descubierto, en caso de casualidad, el rol de un músculo que se llama serato mayor a nivel del diafragma torácico. El diafragma torácico tiene dos funciones. Una función respiratoria e inspiratoria, bien conocida, ¿no? Y también una función postural de equilibrio de columna dorsal o de esfuerzo. Pero también es un generador de depresión abdominal, como el freno también a la expiración a nivel de las vías de poderos superiores, por ejemplo. Así, cuando el sujeto es de pie, bueno, su diafragma torácico apoya de forma activa, es una activación postural, es un caso fisiológico normal. El problema es que puede apoyar demasiado al esfuerzo y para las mujeres que tienen un hiato urogenital dentro de la vagina, es empujar las víseras a través de las paredes de la vagina y crear así hernias vaginales paso a paso durante los años. Sobre todo, las mujeres pueden tener un pasado obstétrico y que es un factor de riesgo más de tener descenso de órganos e incontinencia de esfuerzo. Bueno, y he descubierto, como he dicho, un rol, por caso de casualidad, con pacientes, el rol del serato mayor, que es un músculo que se inserta en homoplatos, bueno, que es un músculo inspiratorio, accesorio, bueno, de urgencia, también inspiratorio, pero que tiene también un rol postural. Bueno, cuando se contrae el serato mayor de forma activa o de forma refleja, va a disminuir el tema postural, la actividad postural del diafragma torácico y así disminuir la posibilidad de aumentar demasiado la presión a nivel de la expansión abdominal. Y, bueno, he aplicado técnicas a nivel del serato mayor durante el tratamiento habitual manual e instrumental a través de la vagina y el recto de la incontinencia de esfuerzo en la mujer. Y estas técnicas relativas al serato mayor se llamaban, en este tiempo, estamos al fin de los años 70, bueno, del siglo pasado, bueno, y he llamado aspiración diafragmática. Estaban las primeras técnicas hipopresivas. Y solo después, más o menos 10 años después, bueno, hemos pensado que lo mejor no es tratar la incontinencia, pero prevenir la incontinencia de esfuerzo en la mujer. Y en el postparto, por ejemplo, hemos creado un programa de ejercicios posturales cronológicos, 22 ejercicios más o menos, que se hace sesiones por sesiones en el postparto. Y así nació el programa de gimnasia abdominal hipopresiva. Y hablando del parto que nos está usted hablando ahora mismo, ¿qué opina de que muchas celebrities, no?, utilicen ahora este método para recuperarse tras el parto? Sí, hemos descubierto después, porque evolucionamos siempre en ciencias y técnicas, sobre todo cuando trabajamos en un hospital universitario. Hay un montón de cerebros que pueden ayudarnos en diferentes sectores de la medicina y tenemos un material adecuado también para hacer investigación manométrica, por ejemplo, o de electromiografía. Petscan, también lo que se pasa en el cerebro en este momento. Y así, poco a poco, hemos descubierto otros roles, funciones interesantes de punto de vista médical o prevención con los ejercicios hipopresivos. Y así hemos descubierto, por ejemplo, que no solo activa el suelo pélvico, que es un reflejo, cuando la presión baja en el espacio abdominal, pero que también se activa el contexto postural, la actividad postural de la faja abdominal. Y así, poco a poco, con investigaciones, publicaciones, tenemos más de 200 publicaciones. El problema es que la mayoría son en francés, solo en el mundo francés que es accesible, de momento. Y hemos descubierto también que no solo disminuye la presión abdominal, pero también a nivel discal, lumbares. Y que, bueno, podemos considerar esta jimasha como una jimasha postural. Una jimasha postural, pero que tiene aspectos positivos a nivel de la respiración. Por ejemplo, podemos ayudar a personas que tienen asma, lo frenó a la inspiración, frenó a la inspiración. Y un montón de deportistas de élite, por ejemplo, que tienen problemas respiratorios y problemas de oxigenación de los tímidos. Y así paso a paso hemos adicionado las cosas. Bueno, sí, hay celebrity actores que utilizan ahora los hipopresivos, también casos de casualidad. Bueno, es porque hemos formado miles y miles de fisioterapeutas, por ejemplo, en el mundo. Mismo en América del Sur, en Canadá, en Inglaterra, en Bélgica, en Francia, Suiza, Italia. Bueno, mismo en China hay personas que hablan de este tema. Bueno, y es un éxito, yo creo que es un éxito mundial. Y yo creo que es normal que actores que paren también, bueno, que tienen parto, puedan recuperar su periné. Sí. Y cómo se siente usted como doctor al verse en portadas de revista tan de moda como puede ser Vogue o Cosmopolitan, ¿no? Debe de ser un poco raro. Bueno, estoy contento. Bueno, pero mi pasión es mi trabajo. No busco necesariamente el éxito mundial o cosas así. Pero bueno, yo disfruto de este hecho y yo creo que es una buena cosa que actrices, por ejemplo, hablan del método hipopresivo para aumentar el número de gente que puedan disfrutar, beneficiar de estas técnicas que son buenas para la salud. Y antes ha comentado mucho los beneficios para las mujeres, pero también es cierto que tiene muchos beneficios para los hombres, ¿no? Como que puede disminuir la disfunción eréctil o mejorar las funciones de la próstata, ¿no es así? Bueno, bien pensar que al inicio estaba la gimnasia para las mujeres y para el descenso de órganos para prevenir, no para curar, para prevenir, sobre todo en el postparto. Pero con la evolución de las investigaciones hemos encontrado un rol postural, respiratorio y cardiovascular. Pues que abordamos el tema sexual, por ejemplo, ¿puede curar la gimnasia hipopresiva o las técnicas hipopresivas? Porque hay un montón de técnicas diferentes en los hipopresivos. ¿Podemos curar impotencia en el hombre? No, seguro que no. No es una técnica para curar. Es una técnica que va a mejorar la oxidación de los técnicos, también a nivel sexual. Y que va a mejorar la condición nerviosa, también a nivel sexual. Y, bueno, sabemos que la erección en el hombre, por ejemplo, depende casi exclusivamente del tema neurovascular. Si mejoramos este, vamos a mejorar la función sexual. Pero no es para curar una patología. Hay otras técnicas. Puede ayudar, seguro, pero no curar, no pensar. Pero puede aumentar el potencial sexual. Y tenemos la prueba, porque hemos hecho una investigación con parejas, para ver si, bueno, con diferentes testes, papel, bolígrafos y demás, para ver si realmente las personas piensan que su vida sexual se mejora. Y también hemos hecho test de Doppler y de ecografía a nivel del pene, del hombre, del clítoris a nivel de la mujer, para ver si durante la práctica hipopresiva se mejora la vascularidad a este nivel. Y la respuesta es sí. Tenemos la prueba. Pero como he dicho, no es para curar. Y las imágenes de gente practicando este método son realmente impactantes, ¿no? ¿Cuántas sesiones son necesarias para llegar a hundir los abdominales a ese nivel? Abdominales. A nivel abdominal. Sí, a nivel abdominal. Bueno, bueno, no hay milagros. No hay milagros en medicina, no. Necesitan mucho trabajo para obtener un buen resultado. ¿Qué significa? Primero, respetar las reglas del método hipopresivo. Un ejercicio hipopresivo es un ejercicio postural que va a bajar cuando tú realizas el ejercicio, que va a bajar la presión abdominal y torácica. Y que va a generar un montón de neurodivergencias reflejadas, por ejemplo, a nivel de la faja abdominal y a nivel del périneo. Bueno, el método hipopresivo es practicar ejercicios hipopresivos en secuencias con reglas particulares. ¿Y qué son las reglas? Es como la ecofisiología. Debemos utilizar el entorno, por ejemplo. Debemos utilizar alimentos específicos, etcétera, etcétera. Utilizamos mucho el efecto plácebo de la fisioterapia también, que es la empatía del fisioterapeuta. Es una técnica. Ahora, por ejemplo, para el programa de Gimasha de base, que es el primer programa, que tiene 15 ejercicios. Debemos empezar el entrenamiento con un fisioterapeuta de forma individual. Forma individual, no en grupo. Una sesión dura 45 minutos. Es el máximo. No más. Quizás perecer menos. Depende del estado de fatiga del paciente. Y debemos tener un espacio de tiempo entre dos sesiones de dos a tres días, solo para la disección de la información a nivel del cerebro. No podemos pasar al ejercicio número dos, si el primer no es bien hecho. Cuando el primer es bien hecho, y hay 15 en el programa de base, debemos adjuntar una cosa al ejercicio. Es la apnea expiratoria. Y cuando el ejercicio se hace bien, debemos adjuntar la contracción del serato mayor. Hay tres cosas. Cuando es totalmente bien hecho, el ejercicio uno, pasamos al segundo. Y hay 15. Ahora, imagínate el número de sesiones que debemos hacer para obtener 15 que son perfectos. Pero no debemos esperar que los 15 se hacen para obtener el resultado. Ya a la tercera, ya a la tercera, cuarta sesión, se mejora el contexto de oxigenación, por ejemplo. Se mejora la extensión muscular posteriores, por ejemplo. Se mejora la postura, ya. Y hacemos test. Y hacemos test. Cada cinco sesión hacemos un montón de test para ver la evolución de la persona a nivel morfológico. No es terminado. Cuando los 15 son terminados, pasamos en un grupo de siete personas, más o menos. Y ahora hacemos diez sesiones de grupo. Es imperativo hacer grupo. Pero en cuestión de neurona, de espejo se llama. Y cada sesión dos a tres días también. Y la sesión son todos los ejercicios sin parar. Y la sesión dura una hora. Después de diez sesiones, pasamos a casa. Bueno, a tu casa tú vas a hacer individualmente cuatro o cinco ejercicios que vamos a darte. Pero todos los ejercicios. Y al mínimo durante veinte minutos. Y a seis meses, a seis meses después de empezar, tenemos un montón de resultados. A nivel respiratorio, a nivel respiratorio, postural, cardiovascular, de oxigenación, y mismo a nivel metabólico. Podemos ganar en seis meses, seis a diez porcientos de cintura. ¿Eh? Tomamos una cinta métrica para medir el perímetro y podemos ganar hasta diez, quince porcientos de perímetro. Son dos tallos de pantalones. ¿Eh? Le gustan mucho las púlteras a menudo, ¿eh? Bueno, este tema. Bueno, pero tú tienes una altura de dos a tres centímetros más también. Disminuye las curvas dorsales, lumbares y cervicales. Y también la sensación de bienestar. Es perfecta, casi a cien porcientos. Pero debemos respetar este. También debemos tomar un regimen específico. Alimentar. No olvidar que hay diferentes cosas en el método, ¿eh? Que hemos adjuntado. Usted emitió un comunicado oficial en el que criticaba la mala interpretación que el mundo del fitness está haciendo del método, utilizando marketing agresivo que promete resultados inmediatos y milagrosos, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted respecto a este tema? Ya tú leído usted. Bien. No, tengo... bueno, sensación de triste esa. Tú sabes, porque... Estaba la idea de unos amigos en el mundo del fitness, que en un momento me han pedido para hacer bien la prevención. ¿Por qué no introducir estas técnicas de gimnasia específicas en el mundo del fitness, por ejemplo? Y es de verdad que hay, no sé si en la mayoría, pero un montón de mujeres en el postparto que practican el postparto en la sala de fitness y no en el fisioterapeuta. No es como en Bélgica, porque en Bélgica el fisioterapeuta tiene la formación para entrar en la sala de parto, hace asistencia al parto, el postparto, la preparación al parto. No es la matrona, es el fisioterapeuta. Y el profesor de fitness no puede hacer postparto, es prohibido, es terapia. Bueno, aquí no. Bueno, le he dicho, sí, es un... Me parecía una buena idea. Y hemos creado un programa específico para la sala de fitness que se llama El Dinámico. Porque fitness es fitness. La gente viene para el placer también, el placer de hacer actividad física. Me parecía una buena idea. Y bien saber que el Dinámico da mucho más resultados que el estático. Más rápidamente. Porque las excepciones son intensas. Y cualquier persona no puede hacer, ¿eh? Porque hay efectos secundarios, por ejemplo, malos, que pueden pasarse en ciertos pacientes. Bueno, todo debe hacerse sobre el control de la profesión de salud. Seguro. Pero el problema es que hay desviación. Desviación del mensaje inicial, ¿eh? Y he probado arreglar el problema. Pero no. Está una explosión en el mundo del fitness. Arreglar el problema. Porque hay personas que quieren sólo ganar dinero. Y no hacer la prevención de salud. Es... ¿Es la moda? No es la moda. Hacer hipopresivo. Ok. Pues vamos a ganar dinero con este. No me gusta este mensaje. ¿Eh? ¿Eh? Como he dicho antes. Bueno. Mi objetivo. No es que todo el mundo ha hablado de Marcel Cufries como el dios de los hipopresivos. No, no. Es... Mi tema es como un profesional de salud. Es curar las personas o prevenir ciertas enfermedades. Como la incontinencia en la mujer, por ejemplo. Porque es bien saber que entre 45% y 70% de mujeres tienen incontinencia. ¿Eh? Entre 18 años y 50 años. No es una cosa de mayores. ¿Eh? Un montón de jóvenes. Y sobre todo, después del pardo. Es un tema bien conocido porque hay congresos internacionales. Dos, tres, cuatro, cinco, no sé. En el mundo, cada año sobre... Solo sobre el tema de incontinencia. Me parece una buena cosa. Y ahora es una guerra. Es una guerra de verdad en el mundo de fitness. Hay personas correctas que dicen, sí, debemos ejecutar el mensaje inicial. Y hay personas que... Es para todo el mundo. Bueno, vale. Fisioterapeuta viene. Eh... Profesión de fitness. Tú tienes no profesión de empleado. O sea, tú puedes venir también para dar también a la gente... No. Necesita conocimiento de base en anatomía, en neurofisiología, para practicar con clientes o con pacientes. Me parece normal. Y es una guerra. Y espero que con mis charlas, mis mensajes, mis cartas... Bueno, que el ser humano correcto puede pensar de forma correcta. Y, por último, ¿podría contarnos alguna situación curiosa en la que se haya visto envuelto practicando este método? Tengo casos positivos. La mayoría son positivos. Pero también, bien pensar, el hipopresivo es como un medicamento. Un medicamento que es activo, realmente, tiene efectos secundarios malos. Que puede ser diferente de una persona a otra. Porque somos seres humanos y somos siempre diferentes de la otra persona. Y la reacción enfrente de un medicamento puede cambiar de una persona a otra. He tenido... Es una de mis profesoras también, bueno. Y mis profesoras hacen tres horas de hipopresivos al día. Porque muestran a los clientes o a los pacientes. Y después, para su mismo también. Y... Tengo una profesora que ha tenido una... Una acidosis respiratoria. Y... Que así me está bonito. ¿Por qué? Porque no respetan las reglas. Debemos respetar las reglas. Bien pensar que cuando hacemos los hipopresivos... Debemos empujar al paciente al límite fisiológico. Al límite. Para provocar reacciones. Normalmente, positivas. Pero... Sabemos que hay un aumento terrible de la presión parcial de CO2, por ejemplo. Mucho más que 45 mmHg. Cuando es el caso... Hay mucho más... Acides. Porque el CO2... Va a combinarse... Con... H2... O... De la sangre. Bueno. Para hacer acidos carbónicos. Y bueno... Es... Es una molécula... Que... Ininstable. Pero que va a producir iones H+. Y que va a dar acidez. Los riñones deben reagir en este momento... Fabricando carbonatas. Para tamponar. Ok. Y la acidosis respiratoria es cuando se pasa así. El pH disminuye. Eh... Porque el número de H+, aumenta. Y hay demasiado carbonatas en la sangre. ¿Tú entiendes? Sí. Y puede dar respuestas a nivel respiratorio también. Eh... Pero, ¿por qué? Porque no ha respetado las cosas. Solo. Tú debes eliminar los H+, con toma de cosas. Con 5, 10, por ejemplo. Vitamina B1, B2. Eh... Antes hacer el esfuerzo. Para recuperar los H+, y transformarlo en ATP, en NN. Es bien dicho. Es porque te he dicho. Cualquier persona no puede practicar con clientes o con pacientes. Con el método hipopresivo. Porque necesita conocimiento de bioquímica de base. Y de neurofisiología de base. Yo explico en mis cursos. Eh... Yo explico a mis profesores qué explicar, etc. Normalmente su... Pero estaba una de mis profesoras. Eh... Bueno, es una falta. Me imagino. Eh... Bueno. Eh... También, bueno, hay personas que tienen enfermedad de Crohn, por ejemplo. Eh... Que es una enfermedad intestinal, a menudo, del tubo digestivo. Eh... Eh... Cuando tú... No es una contraindicación de hacerlo. Pero bien pensar que si tú practicas los hipopresivos. Que va a movilizar mucho el tema intestinal. Eh... Hay repercusión a nivel dolor, por ejemplo. Pues muchísimas gracias, Marcel, por todas tus declaraciones. Han sido realmente interesantes. Y yo creo que muy útiles para la gente que está interesada en este... En el método hipopresivo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.